¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Avanza, el programa que cada semana dedicamos aquí en 8 Televisión a conocer la actualidad de las empresas, de los negocios, la actualidad económica de Jerez y de la costa noroeste. En estas circunstancias que como todos ustedes saben estamos viviendo hay muchos sectores que están sufriendo una crisis muy grave y uno de ellos, uno de los más dañados por la crisis del coronavirus es evidentemente el sector del turismo. Este sector al final ha tenido una puntilla posiblemente en muchas empresas con este confinamiento perimetral que estamos sufriendo en las últimas semanas, tanto de Jerez como de la costa noroeste y de la sierra y ahora en estas últimas semanas también de toda la provincia de Cádiz y de Andalucía. Un confinamiento perimetral que hace que ninguno de nosotros podamos salir del municipio en el que vivimos y por tanto nos impide viajar por ocio, porque sí que por negocios con un certificado uno puede salir de su municipio, pero por ocio, por turismo no se puede ahora mismo viajar y comprenderán que muchas empresas del sector turístico tienen esa dificultad extra que se añade a todas las que tenían ya arrastradas de los meses anteriores desde que empezó toda esta pandemia. De todo esto y de cómo está afrontando el sector turístico vamos a hablar en los próximos minutos y en primer lugar con una representante de uno de los sectores que más está sufriendo toda esta situación que son las agencias de viajes. Hablamos con Nuria Rubiales. Hola Nuria. Hola, buen día. Nuria Rubiales es la mitad de Nuripaz Viajes, una de las agencias de viajes más emblemáticas de Jerez y también más longevas porque ya tiene 18 años, Nuria. Pues sí, 18 años hizo el 1 de abril. Y vaya forma de celebrar la mayoría de edad. Pero bueno, ahí estáis, ¿no? Sí, 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 aguantando y vamos a luchar hasta el final. ¿Cómo está ahora mismo? ¿En qué ha afectado el confinamiento perimetral? Porque hablaremos ahora después de cómo empezó todo y cómo ha ido cambiando la situación, pero en esta situación, en esta circunstancia, estas semanas de confinamiento, que podéis hacer. Pues la verdad es que es muy poco, ¿vale? Bueno, simplemente lo que hemos hecho es alertar a los jerezanos para que viajen, conozcan su localidad, porque con el cierre perimetral nos ha impedido que los pocos desplazamientos que había, porque había pocos desplazamientos, la verdad, con el tema del miedo y demás, pues se quedarán anulados. Entonces, nosotros ahora lo que estamos intentando, pues intentar que todos los jerezanos conozcan esta bella ciudad en la que vivimos. Pues ¿cómo? Pues tenemos salidas a una viña con cata de vinos, hemos hecho una yincana para que mientras que los padres están en esta cata, los niños puedan estar disfrutando de algo tan simbólico como es una viña en Jerez. Estamos con el tema del spa y, bueno, reinventándonos un poco a nivel local, porque ya que con el cierre perimetral es imposible, el negocio tiene que seguir funcionando, aunque sea al mínimo rendimiento. Porque en el caso de Nuripaz Viajes, la mayoría de los clientes se van justamente a ir hacia afuera, no de Jerez. Ahora, pues evidentemente todos esos clientes no pueden viajar con Nuripaz. Exactamente. Nosotros es cierto que somos más emisores que receptivos, pero también es verdad que, bueno, que también estamos como receptivos. En el tema de los receptivos tampoco, porque en el perímetro de Jerez tampoco se puede visitar de fuera ahora en este momento. Y evidentemente salir nada. Nosotros justamente antes del confinamiento perimetral, dos días antes, tuvimos 25 habitaciones aproximadamente que teníamos en un hotel de derrota, con motivo de Halloween, y dos días antes tuvimos que cancelarlo, que eso ha sido ya la puntilla final para nuestro sector, para nuestra agencia de viajes. O sea, de hecho, tengo compañeros que ya se han planteado el cierre hasta ver por dónde desemboca todo esto, porque es imposible mantener los negocios abiertos sin ningún tipo de ingreso ni de ayudas. Porque muchas veces, además, las decisiones políticas se anuncian con muy pocas horas de antelación, por tanto ya pues están esas reservas hechas, ¿no? Como decías en el caso de Halloween, y ya pues te pilla con la reserva, el cliente ya ha pagado su reserva, tú ya no tienes el dinero porque lo tiene a lo mejor el hotel o la empresa mayorista que haya gestionado eso. ¿Cómo gestionáis esa devolución? Exactamente. Como bien dices, nosotros en este caso concreto, te lo pongo como ejemplo, ya los clientes habían pagado. Entonces, y nosotros habíamos hecho ese importe, lo habíamos depositado ya en el hotel. Ahora nos toca deshacer lo que ya estaba realizado y es, pues, pedir ese dinero al hotel, el hotel devolvernos, nosotros devolver al cliente. ¿Vale? Entonces, eso tiene un protocolo, un trabajo que, evidentemente, no tiene un retorno económico, obviamente. Al contrario, tiene doble trabajo, que es el de hacer y deshacer. Exactamente. Y después, todo esto ha grabado a otras muchas reservas que tenemos que se hicieron antes y que hoteles ya en el último momento ven que no es rentable tenerlo abierto y o desvían o cancelan directamente. ¿Cómo se ha gestionado desde el mes de marzo? ¿Empezó todo esto? ¿Cómo se ha gestionado toda esa política de reservas? Porque, claro, en marzo pillaría ya mucha gente que había hecho su reserva para el verano. Todo esto se ha devuelto una parte, no se ha devuelto. ¿Cómo está? ¿Habrá gente todavía, a lo mejor, escuchándonos que tenga una reserva para un viaje? A lo mejor no con URIPAD, con otra agencia o con alguna otra empresa y no sepa cómo tiene que gestionarlo. ¿Cómo está la legislación? En este caso, ¿qué plazos hay para que le devuelvan el dinero? ¿Si tiene derecho o la agencia tiene derecho a algo? ¿Hay alguna legislación específica de todo esto? Nosotros, en nuestro caso, en el caso de toda la agencia de viajes, cuando el cliente te hace un depósito, obviamente va a ese mayorista o a ese hotel directamente. Cuando salta el estado de alarma, a nosotros concretamente nos pilla con muchísimas reservas, ¿vale? Porque nosotros no vendemos solo en el perímetro de la provincia de Cádiz, sino vendemos a nivel nacional, ¿vale? Vendemos online, entonces nos pilla con muchísimas reservas y aparte tenemos el departamento de grupo y nos pilla con muchísimos grupos de diferentes provincias que habían hecho depósitos de importes importantes. Hablamos de miles de euros. De miles de euros. O sea, en mi caso concreto fue una cantidad bastante importante. Que te habían dado tus clientes y tú ya no tenías. Y yo ya no tenía, exactamente. A mí me hacen depósito, nosotros hacemos depósito. Por ejemplo, me ha pillado con importes muy importantes a Pullman Tour. ¿Entiendes? Pullman Tour. Yo tenía con ellos cinco cruceros y... y justamente cuando se le declara el estado de alarma, me pilla que yo tenía, pues, un crucero que salía a las dos semanas. Entonces, el 90% del importe lo tenía ya la compañía. Nosotros, ¿qué hemos estado? Pues gestionando. Nosotros hemos estado teletrabajando Maripa y yo, ahí a pie de guerra, y conseguimos que la compañía, después de muchas llamadas, nos pedía paciencia, porque todo fue un poco caos, ¿no? Era como, ¿qué ha pasado? Esto no nos puede estar pasando. Entonces, estábamos fuera de juego nosotros, pero también los mayoristas y proveedores. Entonces, conseguimos, después de mucho insistir, que hicieran un reconocimiento de deuda. Tenemos un reconocimiento de deuda, pero ellos tienen un protocolo. ¿Y el protocolo qué es? Que ellos tienen hasta 12 meses para devolver el importe. ¿Qué pasa? Que los clientes te piden el dinero, pero el dinero yo ya no lo tengo. Lo tienen la mayorista. La mayorista, en este caso, como Pullman Tour. Y, bueno, me ha pillado con Pullman Tour y me ha pillado con muchos más mayoristas. Y tienes un año para devolvértelo a ti. Y tienes un año para devolvérmelo a mí. O sea, me dan la opción de bonos. Yo entiendo que hay clientes que no quieren bonos porque no sabía esto, cómo se iba a desarrollar el tema de la pandemia. Y hay muchos clientes que han entendido la situación y otros muchos que pensaban, bueno, que la agencia va a cerrar, que se va a quedar con mi dinero, que yo te lo he dado a ti, que cómo tú no me lo devuelves. Entonces, eso ha sido el trabajo más duro que nos ha tocado. Cancelar y hacerle ver a muchos clientes, que Nuri Paz Viaje lleva 18 años, que nosotros vamos hasta y hasta el final. Que tenemos, o sea, afortunadamente nos pilló en una situación en la que estábamos saneados, ¿vale? Y, Maripa, yo vamos a luchar porque en estos 18 años hemos dejado muchos sueños, muchas ilusiones y tenemos clientes muy fieles. Pero, te vuelvo a repetir, lo que más nos costó fue hacer ver a los clientes que el dinero no lo teníamos nosotros, que la ley nos amparaba para devolver ese dinero hasta 12 meses, que nosotros le hacíamos un reconocimiento con unos bonos para ellos poder canjear esos viajes en esos 12 meses vigentes o una vez pasados esos 12 meses poder recuperar su dinero. Claro, porque uno también, en el caso de un crucero, es un desembolso importante. Exactamente. Y después, por ejemplo, lo que eran circuitos, nosotros nos pilló con 50 autobuses que salían para Galicia desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Ha sido caótico, o sea, caótico porque era mucho dinero fuera y muchos los teléfonos nos ardían, ¿no? De, quiero mi dinero, ¿cuándo me lo vas a devolver? Lo quiero ya, ¿y por qué no me lo devuelves? Y te vuelvo a repetir, el trabajo y lo que más nos ha mermado psicológicamente ha sido esto, hacerle ver al cliente que nosotros no lo íbamos a dejar de lado, que en Uripaz Viajes iba a seguir estando ahí como siempre había estado en los buenos momentos, cuando surgió algún problema en un viaje, hemos estado ahí. Nosotros, nuestra función no ha sido solo vender el viaje, ya está, hemos tenido un servicio postventa, que ha sido un poco nuestra diferencia, ¿no?, nuestro punto diferenciador con respecto a otras agencias y que íbamos a seguir, íbamos a seguir cogiéndole las llamadas, íbamos a seguir diciéndole que íbamos a luchar porque recuperaran su dinero, pero que ese dinero no lo teníamos nosotros ahora, que nosotros éramos meros intermediarios y nos tocaba luchar para que nos lo devolvieran y nosotros poderlo devolver. Y eso todavía supongo que tenéis que estar en esa lucha. Hay una parte importante que nosotros asumimos y adelantamos, pero obviamente el dinero se acaba, ¿no? Y hay mucho, bueno, el 90% de los mayoristas no han devuelto todavía aún nada y se amparan en que la ley lo ampara, en valga la redundancia. En un año, hasta un año. Exactamente, hasta un año. Hasta marzo del año que viene. Exacto, nosotros, te vuelvo a repetir, después de mucho insistir y mucho meternos en abogados y mucho presionar, hemos conseguido que algunos de ellos se comprometan en un plazo, ¿vale?, a devolver ese dinero. Pero eso no es, yo he tenido mucha suerte, bueno, mucha suerte, lo hemos trabajado. Bueno, la constancia, claro, la suerte. Hemos trabajado mucho, Maripa y yo, para que eso pudiera ser y hay algunos, no todos, que si tenemos, no se han comprometido, ¿vale?, pues a devolvernoslo antes de ese año. Pero hay un porcentaje muy elevado que nos dicen tener paciencia. Ellos están, entiendo que la mayoría estamos en ERTE, que estamos con el personal mínimo, que igual que estamos nosotros saturados, están ellos. O sea, no es algo, no es que, mira, es que yo estoy agobiada, no, ellos también, ellos, la mayoría de mayoristas están, pues, con el personal mínimo que tienen. Entonces, reciben miles de llamadas de muchas agencias reclamando los importes y esto al final es una cadena. Yo te reclamo a ti, el cliente me reclama a mí y ya estamos. Sí, ellos también lo tendrán comprometido por otro lado, posiblemente. Exacto. En estos 18 años que tienen un IPA de viajes, es la segunda crisis que ya afrontáis. ¿Qué diferencias hay respecto a la anterior, la de los años 2007, 2008, 2009? Yo la diferencia que veo ahora es la incertidumbre. Ahora, cuando el 2008, la pasamos, pero sabíamos que, bueno, prácticamente tenía un final. Y, bueno, la gente se movía, a pesar de que hubo crisis, se movía. O sea, es verdad que no hacía grandes viajes, se limitaba más a lo mejor a moverse a nivel de comunidad autónoma, pero se viajaba. El tema ahora está aquí, es en los cierres perimetrales, en que no puedes hacer determinados eventos, en que muchos hoteles han dicho, cerramos puertas. Yo ahora, en la situación en la que estoy actualmente, está, bueno, estoy yo y estamos muchos compañeros del sector, muchas agencias de viajes, estamos en la situación, como comentaba una compañera ahora, que ha salido en Antena 3 y han salido muchos medios de comunicación, estamos atados de pies y manos. Yo no tengo nada que vender. Yo ahora, porque me niego a cerrar mi oficina y quiero seguir abierto, aunque sea vendiendo productos de donde vivo, de local, exactamente. Y por eso, desde aquí, aprovecho la entrevista para hacer un llamamiento a todos los jerezanos y jerezanas, para que eso, que eres un cable, que si se quieren mover, que acudan a las agencias que estamos abiertas y que pregunten, que las que estamos abiertas aún y no queremos tirar la toalla y cerrar, que estamos reinventándonos, que estamos sacando productos a nivel local, que puede ser interesante, simplemente para mover, ¿entiendes? Para que no caigamos en el olvido. Porque además, muchas veces nos pasa que de donde vivimos no lo conocemos bien, porque siempre tendemos a marcharnos fuera, evidentemente, y en Jerez no hay cosas para ver, vamos. Pues sí. Tú y yo, que pertenecemos al clúster turístico Destino Jerez, la campaña que ha hecho el clúster, de conocer tu propia ciudad, bodegas, la catedral, yo qué sé, el zoológico, un montón de lugares maravillosos de la ciudad que se pueden conocer y, por supuesto, siempre con medidas de seguridad y con todas las precauciones. En esos foros de viajes, de agencias que yo sé que tú manejas, ¿qué se habla? ¿Qué impresión? ¿Hay una perspectiva positiva de cada futuro o no se ve salida? La mayoría de la gente está muy mal. O sea, hay un porcentaje muy elevado y en estos foros estamos en una noria. Estamos unas veces arriba, otras veces abajo. El sector es uno de los sectores más fastidiados porque, como decía bien esta compañera, somos los grandes olvidados. O sea, todo el mundo habla de todos los sectores, del sector de la hostelería, del sector... Pero a las agencias en muy pocas ocasiones se le nombra. Y, claro, nosotros damos de comer a muchas familias. En mi caso, por ejemplo, yo tengo a cuatro trabajadores en ERTE y a mí me siguen pagando, pasando los seguros sociales en un porcentaje, pero yo sigo pagando, yo sigo pagando alquileres de locales, yo sigo pagando teléfono. Entonces, si no se genera, ¿de dónde? Y hay muchos compañeros que han dicho, cierro y cuando pase todo esto, pues abriré. Y si no, pues no abriré. Y compañeros incluso que dentro de lo que es la agencia que tienen han dicho, me voy a poner a vender mascarillas, por ejemplo. Porque, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Hay que agudizar el ingenio un poquito. Exacto. No tengo ayuda. Nosotros no recibimos ayuda de ningún tipo. O sea, nuestro sector, que es el más perjudicado, no tiene ayuda ni a nivel local, ni a nivel de comunidad autónoma, ni a nivel de ningún tipo. ¿Sabes? O sea, como decía esta compañera, yo tengo una carpeta llena de cancelaciones. Estamos trabajando para hacer devoluciones. ¿Vale? Pero eso no tiene ningún retorno económico. Pero, vuelvo a repetir, yo sigo pagando alquileres, sigo pagando autónomos, que hay un porcentaje que no se paga al 100%, pero yo estoy pagando los seguros sociales de mis trabajadoras. Y sigo pagando teléfonos y no se genera. Es que no se genera. Y justamente cuando ves un poco de luz al final del túnel, porque todo, en el sector, como tú bien dices, de este grupo en el que me muevo, decíamos, bueno, pues mira, Halloween, ¿no? Pues, aunque se mueva poco, lo justo para cubrir un poco los gastos que tenemos para ver que se está moviendo algo, nos hacen un cierre perimetral, Juanma Moreno, dos días antes. O sea, y nos dice, dos días antes, con todo abonado y, bueno, y los hoteles que ya habían tenido, bueno, estaba todo montado, la comida, los restaurantes. Estaban hoteles tematizados y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora está el miedo añadido a, pues no vendo reservas, porque, ¿qué voy a vender? ¿Vendo el puente de diciembre? No sé si en diciembre nos vamos a poder mover o no. ¿Vale? ¿Vendo la campaña de Navidad? ¿Qué campaña de Navidad vendo? Si yo fuera de mi localidad, no sé si me voy a poder mover. Y el cliente también tiene esa incertidumbre, no es solo nosotros, sino el cliente te dice, oye, yo me quiero ir. Y hay mucha gente que apuesta por, porque una vez que pase esto, yo confío enormemente de que nos empecemos a mover, ¿vale? Con todas las medidas de seguridad, pero nos empecemos a mover. Pero el tema está en la incertidumbre y esa es la gran diferencia que yo veo con la crisis del 2008. En 2008 la gente se movía, te vuelvo a repetir, no hacían grandes viajes, pero se movía. Ahora no, ahora yo no tengo nada que vender que no sea Jerez. Claro, porque hablando de la campaña de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que vas a poder vender, yo qué sé, la noche vieja en Londres, nadie lo sabe, ¿no? Claro, exactamente. O sea, tú no puedes vender, ni tampoco nadie, un consumidor puede decir, no, voy a reservar, porque es que igual me cancelan el avión o el hotel, entonces eso no te permite planificar nada. Nuestro sector está completamente parado, o sea, completamente parado. Y hay mucho miedo a eso, a la incertidumbre, a qué pasará, y cuándo por fin vamos a poder vender algo, ¿vale? Y afortunadamente yo me considero una privilegiada, porque mi negocio, como bien dices, tiene 18 años, y a mí me ha pillado con una cartera de clientes importante, y nuestros clientes, desde aquí quiero aprovechar la cámara para darle las gracias a todas las muestras de apoyo que hemos recibido Maripayot en estos meses, diciéndonos y alentándonos a que cuando pasara todo esto iban a estar ahí, pero ha pillado compañeros que hacía dos años, que había abierto una agencia de viajes, y que tenían todos sus sueños y ilusiones depositadas ahí, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cierro? ¿Ahora no puedo ni siquiera vender telemáticamente? Es que no puedo hacer nada, ¿sabes? Claro, porque ya todo el tema telemático, la venta online, había hecho ya una criba en agencias de viajes, porque ya hay mucha gente que se busca el viaje por su cuenta y ya no le hace falta a la agencia de viajes, pero claro, ahora va a ser una segunda criba importante. Totalmente. Y muchos compañeros del sector que entiendo perfectamente, ¿vale? Porque esto merma mucho a nivel psicológico y que ya han dicho, tiro la toalla y no voy a volver a abrir. Y me da igual que acabe con mis sueños y mis ilusiones y acabe, pero tengo que cerrar porque es la ruina económica para mi familia. Entonces, es cierto que a nivel psicológico todo el sector está muy tocado y a nivel económico ya no te quiero ni contar, pero a nivel psicológico mucho también. En el tema económico, los créditos ICO y, bueno, se supone que los ERTE y todo esto, ¿han contribuido por lo menos a ir tirando? Sí, los préstamos ICO han ayudado. Yo en mi caso, he tenido la suerte de, como te voy a repetir, que nuestro negocio estaba saneado y pudimos acogerlo. Hay muchos compañeros que no han podido, el ICO no se lo han dado a todo el mundo, ¿vale? Y yo creo que... Que tenía que haber un colchón también, tenía que haber una... Y en los préstamos ICO ha ayudado, pero los préstamos ICO hay que pagar los intereses y hay que devolverlos. Y es un préstamo, como se lo bendiga. Exactamente. Y no es un regalo. Y aunque no se esté pagando ahora mismo la totalidad, sí se está pagando los intereses de esos préstamos. ¿Que ha servido de ayuda para los que lo hemos podido... ¿Nos hemos podido acoger a él? Sí, por supuesto. ¿Que hay muchos compañeros que no han podido acogerse? Sí, por supuesto, que tampoco. Y que eso hay que devolverlo, evidentemente. Nuria, vamos a ir terminando con un mensaje positivo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay que... Y cuando ya nos dejen viajar, hay que viajar. Yo estoy convencida, mira, yo estoy muy ilusionada ahora con el tema este que ha salido, de que ya la vacuna estará muy pronto. Yo desde aquí quiero animar a todos mis compañeros, que somos unos campeones todos y que vamos a poder. Yo quiero lanzar un mensaje de positividad y sé que entre todos podemos, entre todos vamos a poder. Y que muy pronto, yo creo que muy pronto, más pronto de lo que nos pensamos, esto habrá quedado como un gran tsunami que pasó por nuestra vida y que del que nos hemos... o vamos a tener que ir recuperando poco a poco, pero que nos recuperaremos seguro. Y Nuria y Paz Viajes ahí estará. Por supuesto. ¿No vais a tirar la toalla? Para nada. Ahí a pie de guerra. Pues Nuria Rubiales, Nuria y Paz Viajes, mucha suerte para lo que queda de esta crisis. Mucho ánimo y mucho temple y por las agencias de viajes y también por todos nosotros que sea una crisis breve y que dure lo menos posible, por supuesto, que podamos salir cuanto antes. Hacemos una pausa aquí en 8 Televisión Jerez y enseguida continuamos con más entrevistas.